Tic Tac de María Isabel en Semana A las 7 y 37 minutos de la mañana suena el primer Tic Tac de hoy miércoles 2 de marzo en Semana Y suena por los lados de Carlos Matos el famoso empresario que ahora queda envuelto en un gigantesco escándalo Por las gravísimas revelaciones de hoy hechas por la unidad investigativa de Caracol Noticias Según la denuncia Matos preso en la cárcel Picota por la acusación gravísima de haber sobornado jueces Para que favoreciera sus intereses comerciales sale de la cárcel como Pedro por su casa a pasear por la ciudad Y pasea en un carro del INPEC que más parecería su vehículo privado con conductores y escoltas privados Que un vehículo público para trasladar presos con las máximas medidas de seguridad Que de eso nada, nada tiene El vehículo del INPEC, entre otros lugares, lo lleva a su oficina privada Donde las cámaras de Caracol registran que se mete a un parqueadero, se baja Y permanece varias horas al interior de ese edificio Allí lo visitan sus abogados, le llevan pizzas, dura todo el día en el edificio despachando Los guardias lo esperan pacientemente todo el tiempo a por fuera Luego Matos sale, se vuelve a montar al carro del INPEC Que se pasan los semáforos en rojo, invade carriles de Transmilenio Y cuando hay mucho tráfico, que pereza El carro prende las luces de prioridad y se abre espacio entre el trancón Eso no ha pasado solo una vez Según las cámaras de Caracol, varias Sus guardianes lo dejan tranquilo en sus diligencias Y bajan de todas las formas el nivel de su vigilancia Que debería ser permanente, un guardia del INPEC no le puede quitar el ojo a un preso que sale en un permiso La salida debe ser justificada, como es una visita médica Y probablemente esposado, para mayor medidas de seguridad Pero no, Matos aparentemente vuelve solo a dormir a la cárcel Pero en el día despacha desde su oficina, come pizza y pasea por la ciudad Se sostendrá el acuerdo de Matos con la Fiscalía Luego de la violación flagrante de sus condiciones de reclusión inverosímil